Papito toca la puerta A ver ve hijita quien es Mi amor, como estas Perdona que me haya demorado tanto Sabes, nunca mas te dejaré sola No, mi papito no te quiere ver No, no digas eso, no puede ser hijita Dile a tu papi que lo quiero mucho Que me perdone, que me perdone Que dices, que me quieres mucho Y me pides que te perdone Eso nunca te lo voy a aceptar Has dejado la casa, la niña, las cosas No quiero decirte mas palabras Que esto queda en tu mente No, no, no te puedo perdonar No, no, no te puedo perdonar Ya no toques mas la puerta Ni te pares en la esquina Anda lejos de mis ojos Ya no rondes mas mi alma Ya no quiero verte mas Que desilusión Dejaste en mi alma Con tu infamia Y tu traición Dejaste lograr La niña, la niña y las cosas Que a otro hombre Viste como Cuando llegue hoy a casa Vi a la niña llorando Pobrecita, pobrecita ella Solo abandonada Sin mamá No te puedo perdonar Te pido, ya insistas No quiero mas tu vida No quiero tu amor Pues te quiero Pobrecita mi niña Se lo que has sufrido Se lo que has llorado Tu madre nos ha traicionado Yo lucharé por ti Te llevaré al colegio Y tendrás Tendrás Todo lo que quieras Te llevaré al colegio 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 Cuando llegué hoy a casa, vi a la niña llorando, pobrecita ella, sola abandonada, sin mamá. No te puedo perdonar, te pido que necesitas, no quiero más tu vida, no quiero tu amor, pues vete hoy. Hijita, no quiero que estés triste, quiero que estés contenta, feliz de la vida, ¿sabes? Quiero invitarte a un paseo, te he comprado los pasajes, hoy mismo partidos, vamos, vamos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!